Se invocó a representantes a comunicar lo tratado a familiares y amigos para crear conciencia del problema y así colaborar con el personal de fumigación, permitiéndoles el paso para que sin facultades puedan realizar su labor los días acordados. La evidencia entomológica que ha realizado Las Catacabas, en aproximadamente 5.000 viviendas, 7.000 viviendas, se ha detectado 29 casos de infestación. Para ello se ha programado un trabajo en conjunto, repito, entre Las Catacabas y Municipalidades Centrales de Catacabas, con el objetivo de erradicar los criaderos del vector Aedes aegypti. Los días 20 y 21 del representante mes, para controlar un posible brote de enfermedades relacionadas con el Aedes aegypti y el dengue, se fumigarán viviendas del distrito de Catacabas. El alto porcentaje de hogares cerrados es demasiado alto, señalaron las autoridades, pues hay familias que mantienen sus hogares con candado y evitan cualquier acción que termine perjudicando su salud y la de sus hijos. Es un nuevo transmisor del dengue, chikungunya y también del SICA. Entonces, para ello, para que podamos todos conocer lo que vamos a hacer y lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, desde nuestro domicilio, vamos a dejar con ustedes al señor Miguel Martínez López, jefe de saneamiento ambiental de Catacabas, para que nos haga una exposición. El 20 se fumigará la zona norte de Catacabas, el asentamiento humano Lucas Cutíbalú, San Pablo, Jorge Chávez, Cristian Requena y el día 21 será Catacabas Sur y Juan de Mori. ...a 5.000 casas, que vamos a fumigar diversos sectores, como por ejemplo, Catacabas Centro, de la avenida hacia Quirol Tambo Grande y de la avenida hacia Pueblo Nuevo, llegando hasta el rancho, hasta el inicio de Iberuque. Como también tenemos un nuevo Catacabas, yo soy Gisarboleda, Lucas Cutíbalú, Cristian Requena, Juan Velasco. Tenemos parte de Juan de Mori. Entonces, todos estos sectores que de aquí en breve momentos van a estar a cabo de la exposición del señor Martínez, Municipalidad, Centro de Salud, vamos a intervenir en esta fumigación. De repente va a haber un descontento. Algo que se resaltó, es muy probable que los días posteriores de la fumigación haya nuevamente presencia de zancudos. Sin embargo, son el grupo Culex, un tipo de mosquito que se traslada del campo y no son transmisores del dengue. Señalaron las autoridades para que las familias no estén alertas, pero de todas formas que tomen las medidas correspondientes. Gracias.